Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les voy a hablar sobre el proteccionismo. El proteccionismo básicamente es una herramienta económica que sirve para cuidar o tratar de establecer una barrera que proteja a la industria nacional hasta que alcance determinados niveles de eficiencia que le permitan competir con los productos extranjeros. Definido así, nadie podría decir que es algo malo. El problema surge y uno de los inconvenientes y los detractores fundamentales del proteccionismo es que se da muchas veces en algunas economías que no tratan de buscar mayor eficiencia sino todo lo contrario, que tratan de cerrarse favoreciendo de esta manera a la industria nacional que no trata de conseguir una mejora continua sino que busca que sea el Estado quien le permita maximizar sus utilidades. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza el proteccionismo? Principal, la primera y principal, los aranceles de importación. Muchas veces lo utiliza el gobierno o el Estado para tratar de poner una barrera económica en un porcentaje sobre el valor de compra, el valor FOB o el valor SIF del producto que nosotros estamos importando, tratando de esta manera de encontrar un equilibrio entre el precio del producto que yo estoy comprando desde el exterior y la producción nacional. Otra forma de proteccionismo es a través de establecer lo que se conoce con el nombre de cuotas de importación. Esto lo hace mucho con el tema de la carne de Europa donde te establecen unas cuotas o una cantidad de carne que vos podés venderle a ese mercado. Eso hace obviamente que en este caso Europa en la actualidad se proteja por la carne, por ejemplo, la carne argentina. Otra herramienta son los subsidios que se le entregan a los productores locales para tratar de equipararlos con el nivel de los productos internacionales. Vuelvo a poner el tema agropecuario. También en Europa donde tratan de poner, donde le dan subsidios, o en Estados Unidos, que le entregan subsidios a los productores agropecuarios para que sigan produciendo maíz, por ejemplo, en su territorio y no lo compren de otros países. Y luego tenés lo que se conoce con el nombre de las medidas no arancelarias, que son aquellas, por ejemplo, establecer algún tipo de normativa legal, alguna norma de carácter administrativo que impida la entrada de esos productos, o algunas normas medioambientales o de sanidad, que, por ejemplo, la carne esté certificada, que sea libre de aftosa, por ejemplo, o que tenga que tener alguna autorización del gobierno local para poder entrar. El origen del proteccionismo fue la época del mercantilismo, lo que se llamó el capitalismo de acumulación, que generó y que se produjo básicamente en Inglaterra. Hablemos de las consecuencias de establecer un régimen de proteccionismo absoluto. ¿Es bueno tener un proteccionismo absoluto? Evidentemente no. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias trae tener una economía muy proteccionista? Primero, una economía cerrada, donde no vas a poder comerciar libremente con los demás países, ya que si vos te cerrás a los demás países, obviamente, ellos tampoco te van a comprar libremente lo que necesiten o lo que vos les puedas ofrecer. Luego, vamos a encontrarnos con un Estado Nacional quebrado, sin duda. ¿Por qué? Porque vos vas a poder, para poder mantener tu industria o tu nivel de vida dentro de tu país, vas a tener que subsidiar a los productores locales de una manera o de otra, lo cual va a generar déficit fiscales constantes y un Estado Nacional endeudado o quebrado a largo plazo. Otra consecuencia negativa de mantener el proteccionismo es la falta de innovación, es decir, al no tener competencias, al no poder comprar tecnología, al no poder aprovechar lo que están haciendo bien tecnológicamente en otros países y traerlos vos y traerlos vos para tu país, eso va a hacer que la calidad de los productos nacionales de tu propio país se vayan deteriorando, lo que a su vez, además de la disminución de la innovación, va a generar una menor calidad de los productos en el consumidor nacional. Ahora veamos, siempre se discute, una de las discusiones más interesantes es saber, es discutir entre bueno, bárbaro, no seamos proteccionistas, eliminemos el tema de la protección y permitamos que libremente eliminemos las barreras arancelarias. ¿Esto está bueno? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Bueno, aquí yo creo que pasa como en todas las cuestiones, no existe una respuesta única a esta pregunta, si es bueno o es malo el proteccionismo. Yo creo que depende, ¿no? Nosotros tenemos acá un economista, mi ley, que habla de que hay que abrirse completamente a la economía mundial en Argentina, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿por qué tenemos que limitar solamente la apertura de las fronteras a los productos? ¿Por qué no podemos entonces permitir la libre circulación de las personas? Algunos países que son más libres en cuanto a la circulación económica y que propugnan la circulación económica, después no te construyen muros y no dejan Europa misma, no deja que entren los ciudadanos de África libremente, pues se llenaría obviamente Europa de africanos, ¿no? Después tenemos por otro lado el tema de las leyes laborales. Es justo que un empresario peruano que tiene que cumplir con determinadas normas legales, por lo cual es obligado y que corresponden, como por ejemplo, ocho horas laborales diarias, vacaciones, aguinaldo, bueno, las distintas, tener que pagar aportes, obra social. Tiene que hacerse cargo de todo ese tipo de costos laborales. Es justo que compita con uno del sudeste asiático, por decirte Vietnam, donde el nivel del salario es mucho más bajo y las condiciones laborales no son las mismas. ¿Podéis hacer competir a los dos en igualdad de condiciones? ¿Tienen la misma estructura de costos? No. La respuesta obviamente es no. Entonces en ese caso el liberalismo absoluto evidentemente tiene un punto flojo que no tiene en cuenta al momento de querer hacer competir a dos personas que no están en las mismas condiciones. Pasa lo mismo con el medio ambiente y con las medidas de higiene y seguridad. Nosotros tenemos que, por ejemplo, en Argentina vos tenés el río y no podés tirar desechos de las curtiembres al río Paraná, como corresponde, para no contaminar el río. ¿Pasa lo mismo en otros países? No. No pasa lo mismo. Entonces, ¿es justo que compitan en igualdad de condiciones ambas economías? Bueno, estas son algunas de las preguntas. O sea, la desigualdad en la legislación de cada uno de los países hace que necesitemos cierto nivel, creo yo al menos, en mi opinión, subjetiva desde el lugar de una profe de economía. Creo que debe existir una uniformidad, tendría que existir una uniformidad de criterios para que pudieran competir, sí, y tratar de ser los más innovadores, los más eficientes y los más productivos posibles. Pero justamente si existieran normas equivalentes en los distintos países. Como no existen, ni creo que vayan a existir por lo pronto, el proteccionismo en su medida y adecuadamente es una herramienta que nos permite tratar de igualar desde los gobiernos un poco la diferencia de legislación que hay entre un país y el otro. Es uno de los grises que tiene el tema de la economía, ¿no? O sea, la economía no puede ser, muchas veces a veces me preguntan y vos podés escribirlo dentro de los comentarios, ¿no? ¿Es bueno el proteccionismo? ¿Es malo el proteccionismo? Bueno, yo creo que depende, depende de la circunstancia y depende de la cantidad de tiempo y del momento histórico y del país en el cual vos estés desenvolviendo. Te invito a ver el video de la Primera Revolución Industrial y cómo se salió del proteccionismo, del mercantilismo, hacia el liberalismo de Adam Smith con la puesta en funcionamiento de la máquina vapor y los demás inventos de la Primera Revolución Industrial. Te invito a ver. Adiós.